La producción del chocolate Del grano de cacao al licor de cacao Los sacos de yute llenos de granos de cacao Llegan de las regiones ecuatoriales de África, América y Asia Se mezclan los granos de cacao de diversos orígenes Los granos son primero procesados en pequeñas piezas, el cacao descascarillado y más tarde convertidos en licor de cacao Se limpian los granos de cacao de piedra, suciedad y arena Y se les da un secado rápido, colocándolos bajo calefactores Se rompen los granos de cacao y se extraen sus cáscaras Solamente permanecen los trozos de semilla o el cacao descascarillado Se tuesta el cacao descascarillado, momento en que desarrolla su aroma característico El cacao descascarillado se muele entonces y se convierte en licor de cacao El licor se almacena en tanques calientes o se convierte en bloques sólidos El licor de cacao está ya listo para ser usado como un ingrediente del chocolate También se puede procesar para hacer cacao en polvo o manteca de cacao Del licor de cacao al cacao en polvo Del licor de cacao se puede extraer manteca de cacao Únicamente los sólidos de la masa se dejan en forma de bloque sólido, el pastel de cacao Ese pastel se muele y se convierte en cacao en polvo Prensado del licor de cacao Prensado del licor de cacao Manteca de cacao líquida Pasteles de cacao Molido de los pasteles Enfriado y estabilización del cacao en polvo Envasado del cacao en polvo Del licor de cacao al chocolate Volvemos ahora a una etapa anterior Al licor de cacao Un ingrediente indispensable En la preparación del chocolate Licor de cacao Licor de cacao Manteca de cacao Azúcar Leche en polvo Y vainilla Con estos materiales podemos hacer todo tipo de chocolates Primero se pesan los ingredientes y se mezclan para hacer una masa de chocolate Masa de chocolate Masa de chocolate Con chocolate acabado una textura más fina Conchado El polvo resultante se amasa durante unas horas en los mezcladores con forma de concha Hasta que los aromas se desarrollan completamente Después de esto Añadimos manteca de cacao y lecitina Para hacer que el chocolate se vuelva líquido Medida de la viscosidad El chocolate líquido está listo para su almacenamiento y transporte al cliente Bombeo del chocolate para su transporte El chocolate líquido toma forma Formamos parte del chocolate líquido en bloques, barras y gotas de chocolate El chocolate líquido debe atemperarse primero para que pueda solidificarse Colocación de las gotas de chocolate Llegada al túnel de enfriado Las gotas brillantes y duras están listas para ser envasadas Moldeado de los bloques Durante el enfriado El chocolate adquiere su carácter brillante y duro Y su forma familiar Empaquetado de los bloques, barras y gotas Pueden ya ser transportados hacia los almacenes y los centros de distribución ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias por ver el video.